Digo que recuerdo la venida de los hijos y que acuno las ausencias y las faltas, que llevo en presencia aquello que hube sentido claramente como si entre las manos de Dios, la vasija y la cabeza y el hilo y la virtud que sostiene las entrañas en conexión y equilibrio y el esfuerzo que pesa en la mente la entidad completa en la espalda, un ala alguna vez y el transitar de un vuelo terrenal hacia otra vida con las lágrimas que abrevan al mejor puerto, un gemido, un paciente pujo que concluye la gesta, 270 días tantas veces y un niño sí, el otro no y el llanto interminable, uno y otro recuerdo, digo, cuánta puesta en juego, cuánto abrirse como una comarca fértil que invita deambularse, cuánto columpiar las banalidades sin contención debajo y el elástico rompiéndose en el camino. Dije que recuerdo la llegada de los hijos y el tiempo del lloro ensimismado de pena, alegría, alegría, pena, el interior en desorden, tantas veces, las vísceras cansadas, como la rama seca del árbol que se quiebra, como el dedo que se muere antes y parte.